Bueno, pues comenzaba anoche un paro indefinido de transportistas. Bueno, en este caso, bueno, 30.000 autónomos, la mayoría empleados, y 9.000 pymes que están llamados a secundar esta huelga, que, como digo, comenzó en la noche de ayer, desde las 12 concretamente. La principal reivindicación es la improvisación de contratos por debajo de los costes de explotación en un segmento en el que el 90% de las pymes está en situación de quiebra. Nuestra compañera Olga Muñoz, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Le damos al teléfono al presidente de Aciptur, a Sebastián Tirado. Sebastián, buenos días. Buenos días, Diego. Bueno, pues comenzó la huelga y Chipiona, a lo que nos interesa a nosotros, pues, ¿cómo repercute? Bueno, de momento es mandar un mensaje de tranquilidad a los usuarios y a los ciudadanos de Chipiona porque nos hemos puesto en contacto con las empresas suministradoras de productos alimenticios en Chipiona y todos tienen cantidad suficiente para abastecer a la población. La hemos puesto en contacto con los supermercados asociados a CITUR y todos tienen suficientes alimentos y productos para abastecer a la población y, de momento, las huelgas a Chipiona. De momento, vamos, no repercute prácticamente en nada. Lo único que pasa es que no sabemos lo que puede pasar en una semana o en diez días. Pero, de momento, lo que queremos es trasladar un mensaje de calma, de tranquilidad porque el caos y el acaparamiento de productos solo traerá más problemas. No queremos que se cunda el pánico ni que pase nada porque en Chipiona actualmente todos los establecimientos tienen suficientes alimentos y productos para abastecer a la población sin ningún tipo de portapisa. Claro, porque esto… En una semana o diez días, quince días, puede faltar alguno, pero, de momento, no hay ningún problema. ¿Puede afectar al transporte en los sectores productivos de Chipiona, como, por ejemplo, las flores, las frutas y las hortalizas, que son principales en la localidad? Exactamente. Lo que nosotros podamos exportar o trasladar fuera de la localidad en dirección al cuervo. En el cuervo tenemos constancia de que hay piquetes. En Sevilla, en la parte norte, también hay piquetes. Pero en lo que es en la zona de la provincia de Cádiz, de momento, no tenemos constancia de que haya ningún problema. ¿Qué ocurre? Pues que hay que ir con mucho cuidado, pero que la población, que es lo que nos interesa a nosotros, nuestros comercios, tienen de todo. No hay escasez de ningún tipo de alimento, que no hay ningún problema. Es lo que queremos trasladar desde Asitur, que he puesto en contacto con todas nuestras empresas, con todos nuestros asociados, que no tienen ningún problema. Y, de momento, la situación está muy controlada, que no hay ningún tipo de problema. ¿Cuál es nuestro deseo? Pues que la gente sea consciente y no compren 20 kilos de garbanzos, 10 kilos de lentejas, porque no va a pasar nada. O sea, vamos, estamos en España, España pertenece a la Unión Europea, estamos en Chipiones, somos autosuficientes y aquí tenemos de todo. ¿Qué ocurre? Pues que ese es nuestro deseo, que la gente esté calmada, que no cunda el pánico y que no pasa nada. Simplemente tienen un derecho de reivindicar sus opciones laborales y es un derecho fundamental de la democracia. O sea, que es lógico que cuando alguien no esté de acuerdo, que vaya a la huelga. Bueno, no obstante, también iremos informando de manera periódica aquí de la situación para que, como bien dice Sebastián, toda la gente, toda la población esté tranquila por si en algún momento hubiera desabastecimiento o algún tipo de problema. Les informaremos, pero de momento todo con tranquilidad. Hay suficientes productos de todo tipo y, de momento, en la provincia de Cádiz, como comenta, no hay ningún tipo de problema. Exactamente. Por eso nosotros lo primero que hemos hecho ha sido ponernos en contacto con nuestros asociados, a continuación con la radio municipal de Chipiones, que es el medio de comunicación con el que cuenta Chipiones, para dar a la opinión pública este informe de tranquilidad y de paz y de sosiego, que aquí no pasa nada. ¿Qué ocurre? Que hay una reivindicación de un sector que reclama unos derechos que le pertenecen por ley y tenemos que ser respetuosos con esa gente, pero eso repercute en que no tengamos suficiente alimento. No pasa nada, hay de todo, porque nuestras empresas, las empresas de Chipiones, los supermercados de Chipiones, tienen suministros para abastecer a la población sin ningún tipo de corta pisa. Otro de los problemas es la subida del precio del gasoil, ¿no? Exactamente. Bueno, claro, es principalmente por eso, porque los productos básicos para ejercer actividad de transporte, como es el combustible, pues está excesivamente elevado. Entonces, reclaman una bajada de impuestos y unas reivindicaciones que, como antes decía, son lógicas y están recogidas en la Constitución española. Entonces, hay que respetarlos y hay que aguantar lo que nos caiga, porque ellos, en su libre entender, pues entienden que tienen que hacer una reclamación y la hacen de esta forma. Pero lo que queremos trasladar, que en su derecho está, es reclamar y en hacer la huelga y en el nuestro de calmarlo, respetarlo y, por supuesto, no entrar en pánico, que no ocurre nada, que simplemente es una reivindicación que solucionarán en un par de días o no sabemos si será esta tarde, mañana o pasado, y que volveremos otra vez a la tranquilidad de que nuestros supermercados tengan de todo. Si le damos un poco la vuelta a la tortilla, Sebastián, también hablar un poco de cómo puede repercutir al sector productivo de Chipiona, como decimos, que exporta afuera, ¿no? Esto también le influye, ¿no? Toda esta situación que estamos viviendo a Chipiona, ¿no? Hombre, nuestros productos, la flor cortada, que es el principal exponente de exportación local, viaja por toda Europa y viaja en camión. El camión consume gasóleo. El gasóleo está cerca de dos euros el litro. Lo que antes costaba 700 euros, ahora está costando 1.300, 1.400. Entonces, la flor, el precio básico ya se tiene que encarecer. Entonces, ya no somos tan competitivos con el resto de Europa. Hay que entender que es una reclamación lógica, pero que, como antes decía, no nos repercute en el suministro alimenticio para nada. Es una reivindicación laboral y que tienen todos sus derechos en hacer esta reivindicación, porque no se puede exportar la flor de Chipiona a Holanda o a Bérgica o a Francia si el coste de llevarlo allí es más caro que los beneficios. Entonces, no se puede trasladar. Si no se traslada, los agricultores no cobran el precio de la flor. Entonces, todo esto repercute en Chipiona muchísimo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, entre todo, desde el más humilde hasta el presidente del gobierno, se tiene que fajar y entender que la situación es problemática, es muy complicada. ¿Qué tenemos que hacer? Pues, ser conscientes con la realidad y esperar a ver qué solución le dan los que dirigen, que para eso están dirigiendo al país. Bueno, pues, esperemos que haya una solución buena para todos y lo más rápido posible. Sebastián Tirado, presidente de actitud, muchísimas gracias por atendernos. Estaremos al tanto de la situación. Gracias a ustedes por ser el trampolín y el altavoz para que llegue a toda la ciudadanía y, por supuesto, volver a reclamar la calma, la tranquilidad y que no hay ninguna escasez de ningún producto. Que tenemos de todo para mucho tiempo. Con ese mensaje nos quedamos. Muchísimas gracias. Un saludo. Gracias.